El día de hoy venimos a una calle que se llama, ¿cómo viste? Beijing Road ¿Cómo que dices? Beijing Road Beijing Road Y es esta calle, es una calle que tiene las mejores tiendas que hay en el mundo Mira, ahí se pone este bus Del mundo mundialítico Miren, tenemos aquí la tienda A.D.I.D.A.S No podemos seguir marcas en nuestra página Si no nos patrocinan Ajá, si nos patrocinan Y luego tenemos aquí a la marca Porsche La marca de una palomita también ahí se ve al fondo Acá hay un edificio muy alto Positísimo Machintísimo La marca de Or Ahí al fondo Acuérdense No es que no sepamos decir, es que no nos patrocinan Y no podemos seguir la marca Aquí más o menos el día caminarán unas 4 millones de personas Ustedes pueden ver Ahí está la marca MOLI Ese sí nos pagó un poco Nos dejó pasarnos gratis Es un jueguito Entonces volvemos a decir MOLI Acá hay a fondo otros oficios 4 millones de personas caminan en promedio al día aquí Vamos a entrar Vamos a entrar a la tienda de M&M Eso también vamos a ver si nos da un patrocinio Con algunas Vamos a buscar la taza de foro Para darse la de cumpleaños Ah, vamos a ir a la marca de la sirena Miren Está ¿La marca de qué digo? De una taza MOLI, patrocinador oficial de este video China Aquí va Chris Muy caminadora ¿No es cierto? Mi Briss también muy caminadora Aquí hay que cruzarse la de los chinos Porque ellos no tienen educación al cruzar Aquí está la marca L EGO Es L EGO Y un dragón ahí que da toda la vuelta Aquí va este maestro acá Muy pachucote El Juanito de viejito Ahí va Eso Entramos a ver los termos Aquí está la pachita Aquí para Juanito y para mí querían Nos tomamos unos vinos Esta está chida Y los precios son en Chino de chuchastre Aquí estamos viendo las tazas